Viejas a verme con madre, güey, a verme así, como María Félix, porque no creas, te lo juro, güey, o sea, vamos 10 horas de carretera y la vieja va pintada, entaconada, pa' qué chingados, no sé, pero ahí va pintada, entaconada, así, se queda, ronca chingón, güey, y un día se despertó con su propio ronquillo, así, ronqué, no, 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 no roncaste, es que yo escuché, no, le dije, rebasé un pinche león, porque es que un día me dijo, ronqué, y le dije, no, antes de que yo me preguntara, güey, se despertó con su ronquillo, y le digo, ah, pinche ronquidote, yo no ronco, tú eres el que roncas por la papadota, por la panza, pinche, entonces ya mejor evito esas cosas.